Dios está aquí ofreciéndote una nueva vida. Por más que le hayas fallado, por más que hayas pecado contra Él, hoy Dios te da una nueva oportunidad, hoy Dios te ofrece una vida nueva. Ven a Cristo, deja todo el pasado atrás, mira a Jesús, mira a Cristo de la gloria, continúa el camino adelante, no te quedes rendido, no desmayes en ese dolor, no te angusties, espera en el Señor, porque Dios es tu fortaleza, Dios es el escudo, Dios es tu roca, Dios es tu ayudador. Vuelve a Jesús, no sigas luchando solo, no sigas peleando esa batalla sola, no sigas amado hermano, ahí en esas dificultades, luchando con tus fuerzas, deja que Dios te ayude, deja que el Espíritu Santo te dé las fuerzas que tú necesitas. Ven a Jesús, deja atrás todo lo que pasó, olvida lo que pasó, porque Dios hoy te da una nueva oportunidad, hoy Dios te da una oportunidad para que tú te rindas ante Él y reconozcas que sin Dios nada eres. Reconozcas que sin Él nada puedes hacer, reconozcas que sin tu Creador nada puedes hacer. ¿A dónde vas a ir separado de Dios? ¿A dónde vas a escapar de la ira venidera de Jehová? ¿A dónde te vas a esconder de sus ojos? ¿A dónde vas a ir sin Él? Vuelvete a Dios si te has alejado de sus caminos. Es tiempo de que tú te des cuenta de que sin Él nada eres. Es tiempo de que busques a Dios antes de que sea demasiado tarde. Sabes, si tienes a Dios, lo tienes todo. Mas separado de Él no tienes nada. Desnudo veniste a este mundo y desnudo te irás. Eso dice la palabra. Ven a Cristo y allá en los cielos tendrás una recompensa, una corona de la vida. Ven a Cristo y tendrás un lugar precioso preparado allá en la Nueva Jerusalén. Dios te bendiga.